Hola amigos, hoy quería hablarles de águilas gigantes extintas, pero antes que nada mandarle un gran saludo y un agradecimiento a Cubas Ojeda Channel y muchas gracias por ayudar al canal. En estos días un grupo de científicos protagonizó un increíble hallazgo en el sur de Australia. Se trata de los restos fósiles de una enorme águila que habitó el país hace 60.000 años y con sus grandes garras de 30 centímetros era capaz de cazar animales del tamaño de canguros. La llamada águila de gaf, cuya envergadura llegaba a los 3 metros, fácilmente podía cazar a un canguro gigante juvenil, a un ave no voladora de gran tamaño o a otras especies de la megafauna de esa época. Según los estudios esta águila estaba emparentada con los buitres del viejo mundo y también con el águila de Filipinas, que come monos y está en peligro de extinción. Se considera que esta fue el ave de presa más grande de la zona continental australiana y potencialmente el águila continental más grande del mundo. Este ejemplar extinto era prácticamente tan grande como el águila más grande del mundo, que fue el águila de Haast, que vivía en Nueva Zelanda y que superaba los 13 kilogramos. Los restos de esta águila, cuyo nombre alude a la paleontóloga australiana Priscilla Gaff, quien la describió por primera vez en 2022, fueron cotejadas con otros fósiles históricos encontrados en otras partes de Australia hace más de medio siglo. Nos hace mucha ilusión encontrar más huesos de gran parte del esqueleto para crear una mejor imagen y una mejor descripción de estas magníficas aves gigantes. Y claro, les contaba que las águilas de Haast eran realmente sorprendentes. Las primeras evidencias se obtuvieron en la década de 1870 en la isla sur de Nueva Zelanda. Se considera que estaba muy especializada en cazar especies del género Dinornis, que llegaban a pesar hasta 240 kilogramos. El águila de Haast, hasta el momento de su extinción, y en comparación con las especies actuales, es la más grande. Las hembras llegaban un máximo de 15 kilogramos, con una envergadura de hasta 3 metros. Con la llegada de los maoríes a Nueva Zelanda, las reglas del juego cambiaron, la extinción de las especies de Dinornis, provocó un efecto cascada y más tarde se cree que como consecuencia de la extinción de sus principales presas, el águila de Haast se extinguió. Dentro del género Ieraetus, además del águila de Haast, encontramos 5 especies que están vivas. Entre ellas, las más emparentadas con el águila de Haast son una que vive en Nueva Guinea y las Islas Molucas, y dos que viven en Australia. Se consideran que podían llegar a una velocidad de 80 kilómetros por hora. El gran tamaño del águila puede haber sido una respuesta evolutiva al tamaño de sus presas, ya que habría sido sustancialmente menor cuando arribó a Nueva Zelanda para luego crecer a lo largo del tiempo debido a la carencia de competencia y al tamaño de su principal fuente alimenticia, que eran los moas. Su peso estimado está entre 10 a 15 kilogramos en las hembras, los machos de 9 a 12 kilogramos, la envergadura entre 2 metros con 60 a 3 metros, con alas adaptadas a cazar entre densos matorrales y bosques, tarsos fósiles que tienen tamaño de hasta 25 centímetros y cola muy larga, también de unos 50 centímetros. El águila coronada malgache, también conocida como águila azor de Madagascar, fue una gran ave de presa, comparable en tamaño a la actual águila coronada africana, que habitó en Madagascar hasta el año 1500 después de Cristo. Probablemente se alimentaba de lemures. El comportamiento precavido frente a los depredadores aéreos mostrado por los lemures actuales se pudo haber originado en parte en respuesta a esta ave y a otro tipo de águila extinta de Madagascar del género áquila. Las actuales aves rapaces malgaches son pequeñas y son solamente una amenaza para los miembros muy juveniles de las especies diurnas de lémure. Seguramente se encontraba entre los superdepredadores de los bosques de Madagascar, junto con el fosa gigante y las dos especies nativas de cocodrilos. Tal vez se extinguió debido a la sobrecasa de sus presas por parte de los humanos y tal vez también por la pérdida de hábitat. Se ha propuesto que el avistamiento de esta ave, combinada con la de los huevos del ave elefante, son la fuente de los relatos sobre el ave rock. Quería contarles que los neandertales utilizaron garras de águila para crear y adornarse con las primeras joyas de la humanidad hace ya 130.000 años, decenas de miles de años antes de la aparición de los humanos modernos en Europa. Algunos expertos habían sostenido que los neandertales no tenían habilidades simbólicas o que pudieron copiar este comportamiento del homo sapiens. Por eso haber encontrado una joya tan antigua es un verdadero hallazgo y una muestra de que su cognición era avanzada ya que elaboraban objetos para adornarse. Estas garras son del pigargo europeo o águila de cola blanca y prueban que fueron enlazadas por el homo neandertalensis y utilizadas en un collar, pulsera o adorno corporal similar. En general a estos homínidos se los relaciona con una imagen animal, bestial, de poca inteligencia, pero este descubrimiento revela que estos hombres paleolíticos fueron mucho más humanos de lo que creíamos. A esta ave rapaz la llaman alfombra voladora por la envergadura de sus alas de más de 2 metros. Realmente debió haber impresionado a los hombres primitivos y seguramente tenía para ellos un significado especial. Estas garras de águilas son 8 en total, también hay huellas de haber sido expuestas a un ambiente ácido como el propio sudor del cuerpo humano. Las 8 uñas pertenecen a 3 águilas diferentes como mínimo, por lo que los científicos concluyen que se trataba de una práctica extendida y no de un caso individual o casual. En Europa hubo una gran cantidad de águilas principalmente en el eoceno, por ejemplo en Inglaterra milboides y en Francia aquilabus y paleocircus. Bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito. Un abrazo muy grande para todos ustedes.